Buenos días, conseguí un nuevo trabajo gracias a Dios que el día de hoy quiero mostrárselo, quiero hablarles de muchas cosas Cómo fue que llegué aquí a conseguir ese trabajo, pero en realidad qué es lo que yo quiero conseguir Y es que para eso quiero hacer como un recuento, recordar el tiempo que yo estaba en Cuba No sé si algunos por aquí vieron un video que les voy a dejar en este sticker aquí arriba Que fue mi primer día en la clínica cuando yo me mudé para Santa Fe Playa Que bueno, realmente documentado en mi canal de YouTube no está cuando fue que yo comencé a trabajar como dentista Para las personas que ya me conocen, que saben que soy dentista, pues perfecto Pero si tú eres nuevo y no sabes que yo de profesión anteriormente era dentista Y bueno, lo sigo siendo, lo que pasa que ese título no me sirve mucho aquí, a no ser que lo revalide Pues entonces quería contarte eso ¿Y por qué les hablo de esto? Yo quiero lograr y llegar a ser dentista nuevamente, pero aquí en los Estados Unidos ¿Por qué yo realmente dejé esta carrera en Cuba? Porque comencé en YouTube y YouTube me estaba haciendo más productivo a nivel económico que siendo dentista en Cuba Yo como dentista en Cuba cobraba alrededor de unos 40 dólares al mes Y imagínense yo con YouTube en Cuba que comencé cobrando, no sé, 100 dólares Ya era muchísimo más, o sea, nada más con un patrocinador que estuviera trabajando conmigo yo dentro de la isla Era muchísimo más lo que yo cobraba Y imagínense cuando empecé a cobrar tipo mil dólares al mes estando en Cuba Era como que, o sea, era algo que no podía creerlo Y entonces, pues sí, desplacé mi carrera profesional para dedicarme al mundo de YouTube Que mucha gente no valora y que no sé por qué, la verdad Porque el trabajo del YouTuber también es bien sacrificado Hecha Y solamente vean los YouTubers grandes todo lo que han conseguido Pero todo el sacrificio que tienen que hacer detrás y me incluyo Por supuesto, porque también, ¿sabes? Llevo cuatro años trabajando en esto y no es poco Estoy en un aeropuerto nuevamente Porque es que para llegar al trabajo, que vengo ya y les adelanto Que no es un trabajo convencional a lo que quizás ustedes estén No voy a poner eso No voy a poner eso porque lo que me refiero al trabajo convencional Es que no es un trabajo por horas De que vaya a trabajar ocho horas y me voy a pagar No, no Es que de hecho incluso tengo que viajar hasta otro estado Hoy lo van a ver todo Y precisamente para yo lograr esto Volver a ser dentista aquí en los Estados Unidos Tengo que pasar por un proceso Y ese proceso es Número uno, revalidar el título Pero para yo revalidar el título tengo que estudiar Para probar las pruebas y tal Número dos, para poder optar por una universidad Y poder pasar dos años de estudio revalidando el título O sea, que una universidad me acepte después de que aprueba las pruebas y tal Para hacer todo eso, yo necesito dinero por supuesto Y tiempo Entonces, ¿dónde entra este trabajo que tengo nuevo ahora? Precisamente en eso Es el eslabón, no únicamente eso Sino también YouTube Pero ustedes saben que yo desde que llegué a los Estados Unidos Solamente he trabajado o he tenido el ingreso de YouTube Súmenle a YouTube también un extra que son los patrocinadores Todas esas personas que me pagan dinero por mostrarlos a mi audiencia y tal Pues son mis patrocinadores Este nuevo trabajo no entra dentro de la categoría de patrocinadores Pero bueno, ya lo van a ver Y les adelanto también que está relacionado con mi anterior trabajo o mi profesión de dentista Por eso era toda la mola esta Hoy ando con esta mochila de trabajo Y ando con esta bolsa que por siento es reciclada de AGM Que tiene dos lienzos Que son para un regalo O sea, a una persona quiero regalarle estos lienzos Y además de eso Hay algo más No los voy a tener en ascuas Estoy volando Hacia un estado nuevo Que no he ido No he ido como tal de viaje Pero fue por donde entré al país Y es Texas Y como deben imaginarse Este viaje va a ser toda una novedad Porque bueno, no he ido a ese estado Precisamente voy para Houston Es una ciudad que no conozco tampoco Voy precisamente por esto De lo del trabajo que les comentaré Y les mostraré en este video Pero además de eso pueden imaginarse Que también estando en el estado de Texas No puedo permitirme estar ahí Y no visitar a una persona especial Que todos ustedes conocen Y para ella esta bolsa Por eso tuve que poner la maleta por abajo Porque, sabes Tengo esto también Que son unos lienzos Y otro regalo más Además de otros que llevo en la maleta Pero bueno Y entonces ahí voy Caballero, acabo de arribar Todo perfecto El viaje perfecto Y no me van a creer Acabo de caer con el periodo Es que yo no me explico No me tenía que caer ahora No entiendo nada Listo, ya tengo la maleta aquí Puse esto acá Para poder moverme mejor Y aquí Uy, no se me caigan Tengo los lienzos Caballero, vean esto Aquí es una auténtica locura Vean Hay una cantidad de personas Aquí Que es por lo de la aplicación de Uber Yo acabo de pedirme Uber Está a 8 minutos Pero imagínate que Para tú coger el Uber aquí Hay diferentes zonas Por ejemplo El mío está en la zona C Hay un cartel por ahí delante Que está la zona C Pero todo esto aquí Es diferentes zonas Y la gente está cogiendo Sus carros por aplicación Y si ustedes no recuerdan Esta es la segunda vez Que yo estoy en este aeropuerto La primera vez Fue cuando hice escala Cuando entramos aquí A este país Mi mamá, Nacho, Elpidio y yo Pero fue más bien Una escala Sabes No me bajé Ni hice nada de esto Que estoy haciendo al día de hoy Fue una escala Que realmente tuvimos que correr bastante Aquella vez Nos dimos una pérdida tremenda Sabes Nos pareció inmenso El aeropuerto Que además lo es Pero bueno Ya estábamos en el sentido Muchísimo más segura Bueno, ya estoy llegando al trabajo Así que quiero Ahora mostrárselo Creo que es exactamente ahí Estamos como en un minutico Llegué súper temprano Son las 10 y 3 ahora mismo Aquí, justo aquí Sí Y bueno mi gente Hace un ratico Que ya estoy aquí Bueno, ¿qué digo un ratico? He estado todo el día aquí Como ustedes vieron Efectivamente Estoy en Luxaden Es una clínica Aquí en Houston Que tengo la fortuna Pero la fortuna De estar aquí La doctora Cathy Que es una de las doctoras Que trabaja aquí Está la doctora Cathy Y la doctora Pérez En ese caso La doctora Cathy Se contactó conmigo O me contactó por Instagram Y pues me dijo Que quería hacer Sabes Trabajar conmigo El tema de las redes sociales Y tal Y yo pues Realmente no vi los mensajes de ella Los vi mucho Pero mucho al tiempo Cuando en otras ocasiones Me escribió Pero bueno Gracias a Dios Vi los mensajes de ella Y ella me había escrito Porque según me cuentan La otra doctora La doctora Pérez Tiene a su mamá Y su mamá Era O bueno Es Seidora mía Entonces Por mediación De la mamá De la doctora Pérez Que les comentó Sobre a mí Que por cierto También es dentista Y bueno Por eso decidieron Ponerse en contacto Conmigo Estoy sumamente feliz De estar aquí Porque todo está conectado No sé si ustedes Se dan cuenta Pero todo está conectado No es solamente No es solamente El venir A trabajar Ya sea por las redes sociales O lo que sea Sino que estoy Precisamente En una clínica Caballero En una clínica dental Que es lo que yo quiero ser En mi vida Lograr hacer nuevamente Y es como que Sabes El tiempo que estoy pasando aquí Es maravilloso En todos los aspectos Ya sea porque Estoy creando contenido O ya sea porque Estoy aprendiendo Aquí Katy La doctora Katy Se especializa En diseño de sonrisa Las clases que he visto Aquí hoy Han sido magistrales Todo lo que he visto Hoy ha sido Toda una locura Me ha encantado Me ha encantado La vibra que tiene Este lugar aquí Es única también Se siente mucha paz Que no lo había visto En otras clínicas Que había estado anteriormente Y ahora bien Quiero contarles Esto es una bata Que me estuve poniendo yo Pero quiero contarles Ahora en este preciso momento ¿Cuál es el trabajo? Porque yo sé que Muchos de ustedes entraron Porque les comenté De que tengo efectivamente Un trabajo nuevo Ustedes saben que yo Desde Cuba Pues como les dije Trabajaba de dentista Este trabajo Yo lo dejé Para poder trabajar Como youtuber Que me generaba Más ingresos Entonces desde que Llegué a los Estados Unidos Solamente he trabajado De youtuber Y los otros ingresos Estras que he tenido Ha sido por patrocinadores En este caso Katy y la doctora Pérez No serían patrocinadores Sino que más bien Yo voy a trabajar con ellos Vamos a decirlo De esta manera En la parte del Marketing digital De la clínica Bueno Acá Ah pero Así si quiere salir En YouTube Acá conozcan A una de las muchachas Que trabaja Catherine Como decimos En el front desk ¿Verdad? Front desk Así mismo Y entonces Voy a hacerlo aquí Vamos a trabajar En la parte Como tal De los servicios Del marketing digital De la clínica Y para eso Entonces es que Las doctoras Me necesitan a mí Y pues yo estoy Sumamente feliz Porque como les conté Esto es un trabajo aparte Es un servicio aparte Que por si ustedes No lo saben Bueno y les quiero comentar Yo todos estos meses Atrás también He estado estudiando Muchísimo De hecho Tomé O bueno Estoy tomando Aún hace meses Ya una formación De marca personal Y marketing digital Y pues esto me ha servido También abrirme Más puertas En este mundo Que es en el que yo estoy Ahora precisamente Y es el mundo De las redes sociales Y todo lo que tiene Que ver con esto Entonces pues Indiscutiblemente Me va a ayudar A yo poder avanzar Y dar esos pasitos Pequeños Pero a la vez gigantes Para lograr Lo que yo quiero lograr Que es la meta Que es volver a ser dentista Pero en este país En los Estados Unidos Y ahora mismo Estoy en la oficina De ellas De las doctoras Que por cierto Hoy está solamente La doctora Katy Pero en los próximos días También estará la doctora Pérez Y quiero mostrarles Que aquí tienen unos Diplomas Certificados O títulos Como aquel Que está allá Y que esta que estoy mirando aquí Es de la Universidad De New Jersey Ya otras odontólogas Colegas míos Me han comentado De esta universidad En New Jersey Y me hace muchísima ilusión ¿Sabes? Porque esta es una universidad Que pudiera ser Mi futura universidad Y sabes Estar aquí Con una persona Que se graduó de ahí Que estudió ahí O ya hizo el camino Que yo necesito trazar Y que yo necesito recorrer aún Me llena de orgullo De fuerza también De mucha fe De que yo también Lo puedo lograr Así como lo han logrado ellas Y estoy sumamente feliz Creo que este viaje Va a ser una carga De energía total Para ella acabar De decidirme Y decir No es que no me he decidido El tema es que todavía No tengo los papeles Y si no tengo los papeles No puedo fijar Una fecha de prueba Pero Yoliene ¿Para qué vas a esperar Una fecha de prueba Y no te pones a estudiar ya? Sí Efectivamente Les prometo Y me prometo A mí misma Yoliene Que vas a destinar Mínimo dos horas Diarias Para estudiar Todos los días La odontología Lo haré Desde que vine Lo haré Quiero mostrarles Ahora la clínica Bueno aquí donde estoy Es la oficina Y si salimos Lo que nos vamos a encontrar Es esta pequeña salita aquí Con unas sillitas Televisor y tal Y aquí el front desk Que es como le dicen aquí Yo le diría No sé La recepción Donde están estas muchachas Y un olor súper rico Entonces nos vamos para atrás Para mostrarles los sillones Y la parte como tal De la clínica Aquí nos encontramos también La marca Que es con la que Katy Trabaja para el diseño De sonrisa Aquí en esta parte Nos encontramos Certificados Y aquí está El televisor Que es para hacer Los rayos X En esta parte de aquí Es donde están Todos los sillones Si seguimos caminando Ahí está la doctora Katy Trabajando Que se las voy a presentar Ahorita Y de esta parte de acá Está todo lo que tiene que ver Con esterilización Qué lindo está todo Todo está hermoso Trabajando Todo está hermoso Hay una vez Cuidado Alas Hum Um Buenos días mi gente, ya hoy es otro día Bueno, el segundo día que estoy aquí en Houston Hoy también me toca ir a la clínica Son cuatro días seguidos Ayer llegué aquí al hotel como a las ocho y pico de la noche A esa hora fue que hice check-in porque yo ni siquiera había venido para el hotel Ustedes vieron, fui directo para la clínica Estoy muy feliz, estoy muy... Esta taza suena cada cinco minutos Ya, yo le corto el agua atrás y no se llena más Porque parece que tiene un salidero y cada cinco minutos suena La suerte fue que encontré el mecanismo de cerrarla por ahí atrás Ayer fue un día estupendo para mí Fue un día muy importante Imagínense la posibilidad de estar ahí con ella solamente en el mismo cuarto Mirando a los pacientes, viendo cómo ella trabaja Eso fue espectacular La fuerza que, como les dije, que necesitaba Como para ya de verdad ponerme para este tema aquí en Estados Unidos Y estoy tan pero tan feliz de que mis dos trabajos al día de hoy estén tan conectados que... ¡Wow! Por cierto, hoy quiero contarles que, además de todo, una molita se me había partido Hace como unas semanas atrás Entonces Katy me va a curar esa molita Entonces ahora a las nueve, pues Katy, la paciente que tiene, soy yo Entonces quería que ustedes estuvieran ahí también Que vieran todo eso Y que vieran también todo el tema del trabajo detrás que yo estoy haciendo con la clínica Para eso también me gustaría igual que vieran la clínica en Instagram Que la siguieran, que la buscaran Si quieren chismear, lo que vamos a hacer realmente ahí en la página Que, por cierto, ya comenzó una página nueva Pues lo pueden buscar en Instagram ahí para que chismeen Se lo voy a dejar aquí Ya tengo el lugar ahí abajo La clínica queda muy, pero muy cerca Esto tal tiene esta parte de aquí de abajo bastante bonita Pero como tal ahí arriba me da un poco miedo ¡Uy! Esto no es la salida Y se me cae el zapato Bueno, ya llegué a la clínica y acabo de venir Lili Que es una de las asistentes aquí A decirme que ya me tienen que preparar Te toca, Yoli, que eres la paciente hoy Y yo, ah, sí, ya, que me vas a preparar Y la doctora no ha llegado, está en camino Pero ya tú sabes, tengo que ir para el sillón Y esta vez nos atendiendo Es para que me atiendan Bueno, les voy a contar un poco de diferencia Entre Cuba y los Estados Unidos en el tema de los tratamientos dentales Y es que allá, cuando tú ibas a atenderte y eras un paciente nuevo Pues te hacían un rayos X Y tú necesitabas hacerte un rayos X Por ejemplo, tenías una caries muy profunda O algo que el doctor quisiera ver a través del rayos X Pues entonces se hacía el rayos X Cuando, por supuesto, abrieron los materiales Porque muchas veces estaban en falta Pero aquí es totalmente diferente Cuando un paciente llega a consulta Y es nuevo, es decir, que le van a hacer la historia clínica Pues le hacen algo que se llama FMX Que es rayos X Por todos los dientes O sea que es un poco incómodo Ok ¿Todo bien? Ay Ay no, sí, sí, se molesta un poco Sí, molesta un poquito, sí Y además de eso, una panorámica Que es la de todos los dientes Una sola Y pues eso es lo que me van a hacer ahora Por eso tengo esto aquí Puesto ahora para los rayos aquí Wow caballero El tercer paso Y se hace a todos, Lili Se hace a todos los pacientes que llegan nuevos Claro que sí Es el escáner Wow, no sabía Pensaba que se hacía cuando se iban a hacer diseños de sonrisas y tal No, para todos los pacientes Wow, me van a escanear los dientes Bueno, si ustedes no saben lo que es eso Es la tecnología aquí en los Estados Unidos Ya la había visto antes Igual en una clínica que yo pude ir en Jacksonville Y es que te escanean los dientes Sabes, en 3D Pueden hacer una maqueta con tus dientes Wow, estoy emocionada Bueno, allá vamos A comenzar Acá tenemos a la doctora Lili Que acá es técnico Bueno, ahora sí llegó el momento de presentarles a mi doctora A partir de este momento Mi doctora Katy Hola, un placer Yoli tenerte por acá Estamos muy contentas Sobre todo que hayas tomado un vuelo Y que estés aquí con nosotros Pues nada, te conocimos Curiosamente Por una seguidora La mamá de la doctora Pérez Que es fan de ella Y bueno, como somos una familia dentista La mamá de la doctora Pérez es dentista La doctora Pérez es mi partner aquí en Luzadén Pues también es dentista Y así conocimos a Yoli Le agradecemos muchísimo la confianza De que está acá atendiéndose con nosotros Y bueno, estamos empezando El inicio de una carrera súper linda Porque como todos saben Yoli es dentista también Así que nosotros la estamos apoyando Y la vamos a mentorear Para que ella logre su sueño De ser su dentista en este país también Sí Enhorabuena Y que Katy estudió en la Universidad de New Jersey Sí ¿No es así? Y entonces, no sé Como que me da cosita Porque yo también pudiera estudiar ahí en un futuro Pues claro que sí Para eso te vamos apoyando Así que vamos manos a la obra Es súper cool como ser de este rosado Ok Caballeros, miren la mata Que me acaban de regalar Ay, Katy, no sé ¿Y por qué? ¿Por qué te hiciste eso? Porque ya esto es el anticipo de lo que vi Que linda Declarada doctora Me la voy a probar A ver qué tal A ver qué tal ¿Qué tal es? ¿Qué tal es esa? Porque está súper chiquita Lo que pasa es que aquí en Telsa Las tallas son como que Aquí todavía es grande Este es estresnol Wow Voy, voy, voy Ok Ya tenemos a la doctora Navarro Ay, Dios mío Ay, le quedó perfecta Ay, súper ¿Te quedó perfecta? Qué linda Qué linda Está contigo durante el procedimiento Y te voy a dar todas las instrucciones Para que te vayas cómodo y saludable Somos del equipo de Estroxabén Y yo soy la doctora Triana Oye, te faltó Faltas tú Tú eres la última que tienes que presentarte Y la doctora Triana Y la espalda de Talmina ¿Qué hago qué? ¿Cómo que qué tú vas a hacer, Katy? Especial intervista Y bueno, caballeros Ya hoy es mi último día Aquí en Luxabén Estoy aquí todavía Déjenme contarles que miren Son las 9 de la noche Ahora Ya culminé Mi jornada laboral Vamos a decirlo así Aquí en las oficinas de Luxabén Pero No quería terminar este video Sin antes presentarle A la otra doctora La doctora Geisa Pérez Que tengo justamente aquí Muchas gracias, Yoli De verdad que ha sido Ha sido un placer Tenerte aquí en estos días Hemos aprendido tanto Tanto, tanto Creo que somos muy afortunadas En tenerte Y vamos a hacer Muchas cosas buenas juntas Fue una coincidencia De verdad Conocerte Y fue gracias a mi mamá Que es tu seguidora Que le encantan tus historias Ella sintió Que ibas a ser un Que ibas a ser un buen fit Para nosotras Y yo creo que sí Como las mamás siempre tienen razón Yo creo que sí Ella tuvo razón En este viaje no pude conocerla Porque se sentía un poco mal hoy Y no pudo venir Pero quiero mandarle un saludo Bien especial a Olivia Porque gracias a ti Estoy aquí Con ustedes Y que espero que el próximo mes Cuando venga Porque volveré La conozca Claro que sí Aquí va a estar esperándote Gracias Y pues sí Bueno pues Ya conocieron a las doctoras Ya vieron todo Ah espérate Una última pregunta Ajá Para terminar el video ¿Cómo se sienten ustedes Con el servicio? Porque como ustedes saben El video se titula Que conseguí un nuevo trabajo Y este nuevo trabajo Es en Luxaden Precisamente No trabajando como dentista Ni siquiera auxiliar Pero bueno En lo que estoy trabajando actualmente Ah sí Todavía Porque ya vendrá Ya vendrá Claro que sí Yo con el favor de Dios Voy a poder revalidar Mi título y tal Pero bueno Mientras tanto Me defienden Lo que puedo hacer En este país ¿Y cómo se han sentido ustedes? La verdad que me he sentido muy cómoda Como no Que no soy muy conocedora De las redes sociales He tenido mucha suerte De que Yoli me ayudara En todo este camino Como les digo He aprendido muchísimo Muchísimo Me siento más confiada ahora Y creo que vas a ser Un muy buen hace Para nuestro negocio Y vas a impactar también Muchísimo la vida De nuestros pacientes Como youtuber por ahora Espero que como profesional Dentista Adentrame un poco Sí La idea era esa Que existiera muy buena química Y que ellas se sintieran bien conmigo Para la hora de hablar en los videos Y pues nada Que si quieren apoyarlas a ellas Busquen la página de LuxaDen También voy a dejar por aquí También la página De cada una de las doctoras De la doctora Pérez Y la doctora Katy Para que ustedes vean también El trabajo que estamos haciendo Nosotras en las redes sociales Para que muchísimas personas más Las puedan conocer a ellas Así que bueno Muchísimas gracias Los esperamos entonces Desde Houston Con muchísimo cariño Y bueno caballero Chaito Nos vemos En un próximo video Chao Chau